Opiniones de la empresa Bodega Horrera Uruapan. Es muy lindo y barato le doy 5 le puse 4 porque, esto no importa, mi prima que hertil de ducentésima trigésima séptima salir despútil de 233 se cede alguien y se cerró y chocó con la puerta. Gracias por atender bien. El súper más barato, buen estacionamiento, muy buena tienda, desorden, huele a caca, suciedad, hay muchas e, tilde 241 horas gordas, empleados groseros, va, tilde 241 os que huelen a culichis, etc. Son muy lentos para cobrar y en la caja R, tilde 225 pida o de discapacitados y embarazadas, dejan que se meta cualquier gente y con el carrito extra lleno de producto. La fila R, tilde 225 pida es la más lenta aun cuando dice Max, 10 artículos, la gente se mete con el carrito lleno. Puedes encontrar todo lo que necesitas para tu hogar, tilde 237, culos de uso personal, medicamentos, alimentos, mascotas, pago de servicios, entre muchos otros. Aquí encuentras de todo, bueno casi todo y a un muy buen precio.